Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos, todos, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí aquí todos los días, sin importar si está lloviendo, si está tronando, si hay problemas, XYZ, aún así estamos aquí para compartir contigo el episodio del día de hoy del Club de la Mente que se llama La práctica de la felicidad. La práctica de la felicidad. Este libro es de Ruth Baer y habla sobre este tema tan famoso últimamente que se llama Mindfulness. Mindfulness, Mindfulness y como esa conciencia plena, estar atento a lo que está sucediendo a nuestro alrededor puede liberarnos de las cuatro trampas psicológicas que te mantienen estresado, ansioso y deprimido. ¿Quieres que te enseñe cómo eliminar ese estrés, ansiedad y depresión que es generado por la distracción de la vida, por el ajetreo de la vida verdaderamente? Bueno, hoy te lo voy a enseñar. Esa conciencia plena que se enfoca en el presente y que estimula a que te concentres, a que liberes la atención y a que aumentes la felicidad. De eso voy a estar hablando en esta noche. Información fundamental, información mágica que te va a servir muchísimo. Como siempre que te pido que compartas esta transmisión, si tú compartes esta transmisión llega a más personas y si compartes puedes ganarte uno de nuestros cinco libros gratis. ¿Qué te parece la información que voy a compartir hoy? Pues bueno, compártela tú también con otras personas. Vamos a ponerle un poquito de energía a esta transmisión. Como ustedes saben, eso es fundamental para mí, agregar energía, porque es eso lo que te comparto a ti. Es mi motivación, mis ganas de llevar a todos ustedes a otro nivel en sus propias vidas. Y voy a mandar saludos rápidamente mientras comparten. Liliana Patino, ¿cómo estás? Carlos Alberto, Ana Luisa Zavala, Alex Caguana, Buenaventura, Berardo Gaxiola, Eider, Buenas Noches Gabriel, dice Roger, Christian Ronald, ahí está Liliana, Leo Meneses, Josie, Dani González, Rolas, y ahí está toda la gente conectándose. Muy bien, vamos entonces a comenzar con esta transmisión para ustedes, para que sepan cómo eliminar el estrés, la ansiedad y la depresión que la mayoría tiene por el ajetreo. Muchas veces vemos el estrés, la ansiedad y la depresión como temas que manejan personas pasivas. Depresión, inmediatamente pensamos en alguien pasivo. Estrés, pasivo. Ansiedad, pasivo. Sin embargo, fíjate, bueno, el estrés también es reconocido por gente que trabaja mucho, ¿no? Pero mira qué interesante, tanto el estrés, la ansiedad y la depresión son generadas por la distracción, por la tensión y por la falta de concentración. Yo mismo me doy cuenta aquí en las transmisiones, en algunas ocasiones que he estado muy disperso, que estoy en el celular todo el día y por allá, y por allá, y está por la calle, y estoy haciendo muchas actividades. Entonces, incrementa mi tensión y disminuye mi concentración. Entonces, cuando ustedes me han visto aquí en el Club de la Mente y de pronto divago en algún pensamiento, en alguna situación, inmediatamente ustedes deben saber que esto hace referencia a que tuve un día demasiado ajeteado y que no practiqué la conciencia plena. Sí, señores, aprendamos entonces a tener esa conciencia plena, es lo que te voy a compartir hoy, pero en esos momentos es cuando divagas, cuando cometes errores, cuando te frustras, cuando estás estresado, cuando estás ansioso, cuando estás deprimido, cuando ya no sabes qué hacer con la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, en los momentos más complicados, en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, en vez de apresurarte, en vez de estresarte, en vez de, yo no sé, es cuando necesitamos tener la mayor paz y la mayor concentración. ¿Te sirve esa información que te estoy dando o no te sirve? ¿Estás viviendo ello? ¿Lo has vivido alguna vez? Y si no, probablemente lo vas a vivir, porque es inevitable tener problemas. Lo que sí podemos evitar es estresarnos, deprimirnos y ponernos ansiosos por esa situación. Bueno, voy a leer ahí algunos comentarios que están importantes. Aldo, desde Lima, dice, saludos, sí, desde donde nos están viendo en esta noche, Daniela Montoya, desde la Ciudad de México, dice por ahí, saludos. Toda la gente de la Ciudad de México, este es el episodio 370, eso significa que dentro de 30 días voy a estar allí, en la Ciudad de México, para celebrar el episodio 400, quizás les cuente algunas anécdotas, algunas historias del Club de la Mente, cómo se nos ha complicado, cómo ha sido de fácil, cuánta gente ha mejorado gracias a eso, o chistes, o lo que ustedes quieran, señores, ¿sí? En el episodio 400, que va a ser en la Ciudad de México. Y ya a partir del lunes les voy a avisar cómo pueden ustedes tener un lugar en esta conferencia. Ted, ¿cómo estás? Edgar González. Eso me sirve mucho, dice, yo sí, gracias, respirar, sí, mucho, desde la Ciudad de México, piso de arriba, dice, Arequipa, Perú, historias, feliz noche. ¿Dónde? Estados Unidos, Fort Grant, no, I know, alguien está empoderando a su pareja, dice, callame, quito, wow, increíble. Alguien estaba preguntando, ¿dónde? ¿dónde? El lunes, el lunes vamos a decir, oye, ¿qué día es? ¿Jueves o Viernes? Eso es falta de estar presente, no saber qué día es, y a muchos les pasa eso, señores. Entonces, jueves 14 de septiembre del 2017, eso antes todo el mundo se lo sabía. Tú te das cuenta que hoy en día la gente no sabe qué día es, qué hora es, qué fecha es, y más cosas. Bajaba, y a mí me pasa muchas veces, tú bajas aquí, las gradas, y vas a traer algo, y cuando bajas, ya se te olvidó, ¿sí? Ya se te olvidó a qué ibas. Ahora, fíjate, uno se ríe y dice, ay, pues bueno, voy a regresar otra vez a traerlo. Sin embargo, eso es exactamente, Víctor, exactamente. Eso es un indicativo de que estamos operando incorrectamente. Se te olvidan las cosas, te desconcentras, estás muy tenso, cometes errores. Significa que tienes demasiado estrés, significa que estás haciendo más actividades de las que puedes manejar. No porque no seas capaz, sino porque no las estás trabajando de la manera correcta, tanto en el ámbito mecánico, es decir, organización, como en el ámbito mental, psicológico. Es decir, la paciencia, la tranquilidad, que es tan importante, señores. Alguien que está por ahí, mucho estrés, dice, de lujo. Bueno, señores. ¿Quién va a estar en el Club Veramente Episodio 400 en México de EFE? Déjenme saber quién va a estar en el Episodio 400. Compartan la transmisión ahora, señores, si quieren recibir un libro totalmente gratis. Pero bueno, escuchemos este conocimiento tan fundamental, tan importante. Carlos dice, gracias por el tema, interesante por demás decirlo. Por supuesto, hoy en día ya se nos hace normal, ¿no? Ya se nos hace normal el hecho de que se nos olviden las cosas, que nos desconcentremos, que vayamos manejando y hablando por teléfono y platicando con alguien y revisando el celular y etcétera, etcétera, etcétera. Ya la mente del mono, que le llaman, que esté por ahí, saltando. Cuando podemos aprender a controlar nuestra mente para poder estar concentrados, tranquilos y felices. Una mente tranquila es una mente feliz. Veamos entonces cuáles son lo que Ruth Baer denomina como las cuatro trampas psicológicas del pensamiento. Anótalo ahí en un papel. Las cuatro trampas psicológicas del pensamiento, según Ruth Baer. La primera es el pensamiento rumiante. Las cosas que hacen sentir mal a una persona. Te lo voy a decir ahora mismo. Sí. Importantísimo. El pensamiento rumiante significa preocuparse en exceso por un problema, lo cual puede hacerte sentir peor al respecto. Cuando tú no estás presente, cuando tú no estás tranquilo, cuando tú no sabes manejar el estrés, lo que sucede es el pensamiento rumiante. Y esto da paso a algo que se denomina como ansiedad. Ansiedad es preocuparse por el futuro sin estarlo viendo. Y la ansiedad, dicen por ahí, es buena. Pero hay que saber manejarla. Porque qué pasa si empiezas a crear futuros, bien, bien sencilla, pensamiento rumiante. Y eso te genera estrés, ansiedad y depresión. Estás pensando en el futuro, en el futuro, en el futuro, y te vuelves loco, vives atormentado, atormentada, porque ni el futuro, ni el presente, ni el pasado no vives nada. Estás como en un limbo psicológico, ¿sí? Palabras sabias de la mente humana, dice Cristian, gracias. Los cuatro, ¿qué? Dice Silvia. Son, te voy a decir, muy importantes que aprendamos, y anótenlo ahí, las cuatro trampas psicológicas del pensamiento. Cuatro trampas psicológicas del pensamiento. Vamos con la número dos. La evasión. Y no hago referencia a la evasión de impuestos, que también genera ansiedad seguramente, pero hago referencia a la evasión de las situaciones, ¿sí? Cuando tú tratas de evitar, evadir, hacer como que no existe, terminas pensando más en esto. La mejor situación que debes tener en mente es dejar pasar a los pensamientos, ¿sí? Ok, esto es real, no lo puedo evitar, pero lo voy a tomar con calma. Estresarme o ponerme ansioso o ansiosa, ¿en qué ayuda? A la situación. Y muchos dirán, claro, mientras estás hablando en un Facebook Live es muy fácil, lo complicado es cuando estás sucediendo el problema. Claro, ¿qué te puedo decir? Así es. Sin embargo, puedes reducir el sufrimiento con estar presente, con la calma, y sobre todo algo muy importante, la calma mientras está sucediendo alguna situación complicada, se puede mantener hasta cierto punto, porque obviamente, imagínate, si tú tienes un sufrimiento físico, por ejemplo, es inevitable el estrés, porque ni siquiera lo estás generando tú. Es el cuerpo el que está verdaderamente respondiendo, reaccionando a un malestar. Entonces, tú no lo puedes evitar, puedes estar lo más tranquilo que sea posible, y lo importante es saber mantener la calma cuando, en los intermedios, ¿me entiendes? En los intermedios. Eso es muy importante. Aprender a mantener la calma, aprender a mantener la paciencia, antes, después de alguna situación problemática. Durante también, es complicadísimo. Pero con que la tengas antes, con que la tengas después, y con que trates de manejarla durante, vas a poder salir de esa situación sin mayor dolor. En nada, dice Rola, solo para enfermarnos. Gaby, de nada sirve preocuparse, más bien hay que ocuparse. Dice, si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Si tu problema no tiene solución, entonces, ¿por qué te preocupas? Es muy buena frase esta. El siguiente punto, este me gusta mucho, de las cuatro trampas psicológicas, es el comportamiento dominado por las emociones. El comportamiento dominado por las emociones. Las emociones desempeñaron un papel importante en la evolución humana, claramente. Te sentías bien, hacías algo, te sentías mal, no lo hacías o lo evitabas y te ibas a otro lado. Pero, hoy en día, necesitamos colocar la paciencia, la tranquilidad y la razón por encima de las emociones. Hay personas que dicen, ok, sigue tu corazón. Sí, sigue tu corazón, pero hay veces en las que tienes que seguir también a la razón. Entonces, la idea es saber tener un balance entre estas dos. Entre el corazón, la razón, las emociones. Y principalmente, hay algo muy importante. Muy, muy importante. Porque todo este tipo de sesgos cognitivos se crean, o permitimos que se creen en nuestra mente, cuando no diferenciamos las cosas al más mínimo detalle. Y como solo se mencionan como frases, la gente las va adoptando. Sin embargo, no se trata ni siquiera de seguir al corazón, ni de seguir a la razón, ni de que en algunas ocasiones haya que seguir a la emoción, y en otras haya que seguir a la razón. Sino se trata de encontrar un balance entre estas dos. Oh, señores, anota eso, balance entre estas dos. Y no tomar decisiones que te perjudiquen o hagan daño. Entonces, fíjate, por ahí tú puedes seguir a la emoción y tomar una decisión que te perjudique y haga daño. Por ahí tú puedes seguir a la razón y tomar una decisión que te perjudique y haga daño. Equilibrio es lo mejor. Saludos, Diana, por ahí conectada. Connie, saludos. ¿Qué técnica de inteligencia emocional aplicas? ¿Qué te puedo decir, Víctor? Realmente, la técnica de razonamiento y de minucia te podría decir que es lo más importante. Sentarte, respirar. Tres comportamientos dominados por las emociones, Silvia. Sentarte, respirar y analizar toda la situación. Hacer un diagrama de la situación. Esa es mi mejor técnica de inteligencia emocional, hacer un diagrama de la situación literalmente. ¿Qué está sucediendo aquí? Vamos a dibujarlo y verlo fuera de la mente. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja y deberá. Ahora hablemos del último de estos problemas o la última de estas trampas del pensamiento y es la autocrítica. Esa es la peor, señores, y es la que más hay. Bueno, todas, pero la peor, a mi gusto, sea la que destruye más. Es la autocrítica, señores. ¿Quién sabe lo que es autocrítica? Imagínate, la carga emocional de una constante autocrítica puede debilitar su habilidad de seguir adelante con su vida. Anota eso. Importantísimo, señores. La carga emocional de una constante autocrítica puede debilitar incluso su habilidad de seguir adelante con su vida. Y es lo más que existe. Incluso hay una frase que dice, si nosotros tratáramos a nuestros amigos, así como nos tratamos a nosotros mismos, no tendríamos amigos. Anota la gente, lo voy a repetir. Si nosotros tratáramos a nuestros amigos así como nos tratamos a nosotros mismos, no tendríamos amigos. Como dice Silvia, somos más severos con nosotros mismos, incluso que con los demás. Entonces, hay que tener una benevolencia por nosotros mismos, incluso en las circunstancias difíciles y complicadas. Barahona, el Vale Barahona dice, qué susto, casi pierdo la transmisión, pero estoy aquí. No comprendo el tema de hoy, muy lenta la red. ¡Ay, qué problema con la red, señores! Pues, compren un internet de 100 megas o el más rápido que hay. Cierto, dice Adrián. Hay que ser buenos con nosotros mismos, benevolentes con nosotros mismos. Y al mismo tiempo, en ciertas ocasiones, hay que ser rígidos con nosotros mismos. Pero fíjate, rígido en tu capacidad y no rígido en tu discapacidad. ¡Anótalo! Hay que ser rígido en tu capacidad y no rígido en tu discapacidad. Gran secreto de la vida. Muchísimas personas todo el tiempo se están dando latigazos por lo que no pueden hacer. Gran error. Gravísimo error. Se están dando latigazos por lo que no pueden hacer. O sea, cuando si tú te vas a... Hay que ser rígidos para incentivarse, como los militares, ¿no? Hay que ser rígidos para motivarse más. ¡Perfecto! Pero la rigidez es para avanzar más, no para detenerte. Entonces, analiza si la autocrítica que te estás haciendo es para avanzar o para detenerte. Personalmente, identifico todo el tiempo ambas. Hay autocríticas que son para detenernos. Y hay muchas que las hago para avanzar, pero hay personas que literalmente todas sus autocríticas son para detenerse, para autosabotearse, como dijeron por ahí. ¿Sí? Hay que aprender a manejar la autocrítica. Y si la vas a tener, que sea para mejorar, no para empeorar. Siguiente, para aceptar sentimientos desagradables, velos con sinceridad y evalúalos. Ese es el gran secreto. Velos con sinceridad y evalúalos. A veces nos estamos diciendo con la autocrítica, ¡Ah, la verdad soy un tonto, no sé qué, bla, 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 bla! Y si tan solo un minuto te sentaras y analizaras y dijeras, ¡Ey! ¿Verdaderamente soy todas estas cosas horribles que estoy pensando de mí mismo? La respuesta en la mayoría de los casos es no. ¿Sí? Señoras, señores, vamos a estar en México, episodio 400 del Club de la Mente, México DF. Eso dentro de 30 días, exactamente. El 14 de octubre del 2017 pasa el cometa. Saludando a México DF para decir, por última vez, este es el episodio 400 del Club de la Mente, por primera y última vez. Saluda una vez en la vida, señores. Así que, únanse al Club de la Mente, episodio 400 en la Ciudad de México DF. Ya voy a estar avisando cómo pueden tener un lugar ahí. Incluso, a algunos de ustedes, les voy a dar la oportunidad, señores, de que puedan charlar 30 minutos conmigo, uno a uno. Incluso de cenar, después del Club de la Mente, uno a uno. ¿Qué les parece eso, señores? ¿Buena idea o no buena idea? Bueno, ya ustedes dirán. ¿Quién quiere un libro gratis? Comparte la transmisión ahora mismo. Tengo cinco libros gratis y voy a obsequiar uno de ellos. Estamos hablando de... Ustedes saben cuáles son. Por favor, avísanos. Sí, nos voy a avisar. Silvia Coni, gracias. Gracias por estar conectada, ¿sí? ¿Quién quiere un libro gratis? Diana, gracias por estar ahí conectada. Compartan la transmisión. Sandra, dice yo. ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Cuál es la pregunta del día? Daniela Montoya, ¿cómo estás? Bien, ya compartió, dice. ¿Cuál es la pregunta del día? Pregunta que... Dice así. ¿Cuáles son las cuatro... Ah, ya se lo sabe. El gallo borrachón, dice. ¿Cuáles son las cuatro trampas psicológicas del pensamiento? A ver quién lo anota. A ver quién lo responde. Él tiene un libro totalmente gratis. Las cuatro trampas psicológicas del pensamiento. Hoy no puede ver nada, dice él. Llegando apenas a la transmisión, dice Víctor. Pues pueden ver la repetición en YouTube mañana por la mañana. Todos los días está ahí el club de la mente para ustedes. Está la mañana, está la tarde, está la noche. En YouTube está permanentemente. Cuatro, cuatro, cuatro trampas psicológicas. Vamos de atrás para adelante a ver quién se la sabe. Autocrítica, que es hablar mal de nosotros mismos. Dejarse controlar por las emociones, es la número dos. Ya los dije, dice Daniela. ¿A dónde los dijiste? Porque no está aquí en los comentarios. No está en los comentarios por ningún lado, señores. Autocrítica, límite, desconfianza, desorganización y no creerse. Preocuparse, dice Arturo. La segunda ahí es emociones. Dejarse controlar por las emociones. Arriba, dice Daniela, pues las voy a volver a copiar y pegar. Número tres. Los puse, dice Víctor, hace rato. Ponlos una vez más, porque es ahora que estamos respondiendo a la pregunta. Si, es ahora, las pusiste quizás más arriba. ¿Cuándo? Pues no estoy viendo todos los comentarios, quizás. No veo los comentarios de nadie que haya dejado eso, señores. Veamos, veamos, veamos. El tres es el comportamiento dominado por las emociones, dice Silvia. Preocuparse, autocrítica, estresarse y emociones, no. Yo creo que no los veo todos. Ok. Creo que no los veo todos, entonces. Déjame ir a mi fanpage ahora mismo. Y observarlo desde ahí. A que se deba, quién sabe. Pero aquí voy a ver quién fue la primera persona que respondió. Y voy a ver los comentarios. Así que veámoslo rápida, rápidamente. Hay que aplicarlos, dice Arturo. Por supuesto que sí. Veamos, veamos, veamos. Ya los escribí de nuevo. Sí, verdaderamente no logro verlos, señores. Así que, ¿qué vamos a hacer? Sí, no logro verlos, señores. Entonces, hoy voy a avisar quién fue la primera persona que respondió correctamente más tarde. Porque no me aparecen las respuestas y no sé a qué se deba. Esto es Facebook. Esto es Facebook. Pero yo te los voy a repetir para terminar la transmisión del día de hoy. Estamos hablando del libro La práctica de la felicidad de Ruth Bauer. Ese es el libro del que estamos hablando hoy, La práctica de la felicidad. Y hay cuatro trampas psicológicas que nos impiden ser felices, que nos mantienen estresados y deprimidos. Daniela, si tú fuiste la primera, vas a tener tu libro gratis. Así que no te preocupes. Cristina, muchísimas gracias. Eres lo máximo, dice gracias. Y hay cuatro, cuatro problemas grandes. El primero de ellos es el pensamiento rumiante. Repetir y repetir las cosas poniéndonos ansiosos. La evasión, evitar los pensamientos y volvemos a caer en ellos. El comportamiento dominado por las emociones. Es decir, nos dejamos llevar por lo que pensamos y lo que sentimos. Y la autocrítica. Pensar que somos la peor cosa del mundo. Señores, mediante la paz, mediante la tranquilidad, mediante el análisis constructivo de las situaciones, podemos tener una felicidad completa y solucionar estos problemas. Ahí está Sandra, sí, respondió correctamente. Sin embargo, debo revisar que no todos se veían. La primera persona que haya respondido tendrá su libro gratis. Un abrazo para todos, señores y señores. El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Hasta mañana. Nos vemos.